Amigos y Azetagame, bienvenidos una vez más a un nuevo video del canal, estamos en FIFA 21, continuamos de la mano del Cádiz con uno de los gameplays ya decisivos porque, tanto como ya les había dicho para los que se quedaron hasta el final del gameplay pasado si no conseguimos una serie de resultados que yo ya los especifique en el final del gameplay que pasó automáticamente vamos a estar dejando el Cádiz por una cuestión más que nada de que tampoco podemos seguir, o sea, ya jugamos una temporada donde nos la bancamos estuvo buena, creo yo estuvo divertido que hayamos estado peleando por no descender creo que es otro tipo de modo carrera, está bueno, le da su toque pero, ya segunda temporada, si no logramos algo más, se complica, se complica la verdad así que vamos a tratar de con el Cádiz vamos a tratar, perdón, con el Cádiz, conseguir ahora tenemos, por ejemplo, Real Sociedad después de este partido, seguramente ya se habrán dado cuenta por la portada vamos contra el Barça la idea es, no perder tratar de ganar este y empatar contra el Barça sería lo ideal y lo más o menos ideal sería ganar este sí o sí y bueno, si se pierde contra el Barça es razonable, ¿no? pero bueno, tratar de ganar este partido a ver, Maja joder, bien, dale sí, anda Maja Majita y la pase al medio para Julián Álvarez lo vi tarde mirá cómo salen mirá cómo salen mirá cómo salen era pase al medio y la empujaba Julián Álvarez estuve mal bueno, arrancó bastante mal la Real Sociedad a ver si podemos aprovechar este oh, Dios mío pero por qué no le haces el pase al que está atrás ¿cortaste? no, y ahora se lo viene a la Real Sociedad se va listo, perfecto nuestra no no sí bueno primera llega la Real Sociedad de adentro nosotros no sabemos aprovechar las que tenemos y pasa lo que pasa gol de la Real Sociedad muchachos si perdemos este partido y se complica creo que vamos a tener que empezar a apostar 100% a la a la Copa del Rey y bueno apostar todo a eso dale Julián ay pensé que me la podía haber llevado pero no bien la defensa de la Real Sociedad tenemos 45 minutos para aunque sean para aclarar el partido está complicado el asunto eh tiro libre para la Real Sociedad ingresa Zuckic por lo lejos no creo que le pegue de ahí bueno le pegó bueno le pegó de ahí buena potencia le dio ay ya ay ya ay ya no que lo pueden liquidar acá bien Vandebor no se va no se va no se va bien Vandebor una vez más nos hablamos de pedo 78 minutos y el partido ya está complicado cuanto mucho lo que podemos llegar a conseguir es un empate dale Maja por el medio que buena pasada gol carajo bueno por lo menos no se pierde buen gol que lindo centro y que buena volea sobre la hora sobre la hora gol de el Uruguay Rodríguez justo el empate creo yo fue parejo el partido no llegamos tanto tampoco al arco igual pero que buen centro de Maja acá eh de zurda gran centro de Maja y que bien la agarra Rodríguez porque tranquilamente la podía haber agarrado de cualquier manera la podía haber tirado a cualquier lado y no le rompe el arco uno a uno salvamos el partido a ver este empate va a tener valor si le ganamos al Barcelona pero estamos hablando nada más y nada menos que de ganarle al Barça si yo le digo ganar al Barça yo ya no sé o sea ya sería una locura pero bueno no se perdió el menos vamos a ver que se puede hacer frente al Barcelona bueno vamos con con la formación de siempre no voy a tocar absolutamente nada y vamos a ver que sale si vamos a ver que sale a ver yo de momento lo que quiero de principio es hacer un partido de igual a igual si que no se nos escape porque a mi donde me hacen donde este este tipo de equipos me hace un gol temprano me hacen 5 o 6 con este Cadiz si acá la idea sería tratar de aguantar lo que más se pueda sin que nos hagan un gol tratar de hacer un partido de igual a igual y ver que es lo que sale pero bueno vamos a ver comienza el partido muy ofensiva además la formación del Barça tranquilo oh que buen centro bien bien Van de Bor salimos por acá bien Van de Bor no ya flasheé muy bien igual Maha se las arregló bastante bien pero acá la pasó mal no acá no podemos regalar y acá no podemos titular porque nos equivocamos un poquito y lo pagamos carísimo y lo pagamos muy caro se la va a tirar allá no mirá me veteo para acá fuá bien Van de Bor fuá este partido lo que va a hacer bien tranquilo ah bueno no sé qué se inventa bien ah mirá vos Osai o no estaba en Osai o no ah bien 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 bueno buena marca no estamos recontra imprecisos no podemos estar así contra el Barça porque si regalamos contra el Barça estamos al horno Van de Bor dale cárcel y ponela a ver qué pasa majita penel oh pero con los penales vengo con una mufa muchachos Joey Gómez que se fue al Barça en el FIFA oh pero el tema de con los penales bueno esto es un punto de quiebre chicos eh vaca pero creo que fue mano de Maja bueno no sé advertencia advertencia y mucha suerte vamos al firmete un penal vamos Julián Álvarez le estamos ganando al Barça carajo vamos vamos dando el batacazo por Ávara falta una eternidad eh qué bien está Julián Álvarez bien bien Julián cuarto gol en la liga uno a cero uff arriba bien tranquilo a tenerla ay y ahora van a presionar van a empezar a presionar muy alto no mirá cómo se la llevó bueno está el empate uy sí no nos pasan ahí no nos duró mucho la la alegría no pero además mirá lo mal parado que quedábamos qué carajos el gol de Griezmann qué lástima buena marca nah cobró falta cobró falta el hijo de su madre nah nah la falta que inventó le acaba de regalar el partido ah entró Messi le pega Griezmann igual nah pero le acaban de regalar el partido le acaban de dar un gol bueno menos mal que no le pegó Messi pero qué falta cobra qué carajo si fue totalmente limpio el quite 55 minutos dale dale Sánchez dale Sánchez dale Sánchez sí carajo vamos vamos sin merecer sin merecer hay que ser sinceros hay que ser sinceros sin merecer sin merecer absolutamente nada pero ahí estamos pero ahí estamos pero ahí estamos ganándole al Barcelona por ahora en el Camp Nou en el Camp Nou entre comillas pero sí de visitante pero falta una banda llegó el gol nuestro fue muy temprano si hubiésemos golpeado después de los 80 hubiese sido otra en la historia que hasta también nos podrían pasar el partido pero acá es muy temprano todavía es muy temprano todavía tranqui bien excelente marca pensé que iba a ir para el medio buena marca bueno apretado bien bien con la marca me sigue recomendando este cambio y lo vamos a estar muy cansado de ultramar meter a Stargio por izquierda casi 70 minutos nada cabecea solo desastre la defensa se me desconecta el joystick desastre la defensa bueno ahí volví conecto el joystick otra vez nada un desastre un desastre la defensa como marcó ahí cabeceo muy solo muy muy solo el del palo no sé qué estaba haciendo estaba en un cumpleaños creo que era carcelén donde Paulinho bueno 2 a 2 una lástima pero teníamos poder ganar el Barça hubiese sido algo piola pero bueno vamos a seguir intentando medio seguimos tocando abrimos la cancha y Julián está muy solo tiene que otra vez descargar no no sé si no me lo gana el Barça mira en lo que queda fue muy temprano el gol que llegó a nosotros el Barça siempre responde bien cuando se enoja y acelera de verdad pasa lo que pasa no yo no lo puedo creer qué lentitud amigo bien 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 Van de Bor estos equipos han dado todo pero el encuentro aún entrando y en su tapa final sigue 2 a 2 cuál será el próximo partido Marito mira Fernando el Barcelona se enfrenta a los no pero por qué me pican mal los jugadores se nos va el partido entonces a ver yo estoy como resignado me estoy olvidando que estoy empatando contra el Barcelona el tema es que no cobra más si les da todo les da todo el tema es que bueno se nos viene el Barça acá nos puede ganar el partido tranquilamente en esta Barri Barri bien buena marca y bueno muchachos lo que pasa que no y si y si estábamos tan atrás no podía avanzar nunca porque no tenía nadie que me pique nadie que vaya para adelante y se me fue el partido a ver parece poca poca cosa pero acabamos de sacar un empate contra el Barcelona el tema es que como estábamos ganando nos quedó ese gustito amargo de decir pucha podríamos haber ganado el partido pero bueno no se perdió se empató contra dos equipos difíciles tanto Barcelona como Real Sociedad pero bueno tenemos 10 puntos estamos en la mitad de tabla no está a ver si queremos hay que ganar sí o sí contra el Getafe obligados a ganar contra el Getafe y hay que ganarle o empatar contra el Atlético Madrid sí o sí después igualmente claro tendremos una seguilla de partidos un poco más tranquis y si ahí podemos conseguir victoria bueno puede llegar a ser otra cosa pero nos tocó ahora una seguilla complicada de partidos en la que bueno no salimos tan no estamos saliendo tan mal vamos a ver cómo nos va contra el Getafe y contra el Atlético de Madrid chicos gracias por el apoyo en el siguiente gameplay nos vemos con mucho pero mucho más un buen like se agradece como digo siempre y nos vemos mañana con gameplay de Independiente y bueno y así sucesivamente sí y el pasado mañana nos tenemos nuevamente con el Cádiz adiós Gracias por ver el video.